Bueno compañeros, buenos días. Soy José Rodríguez Melero, palomero de toda la vida. Entonces voy a mostraros mis palomadas y mis palomos para que los veáis, a ver si os gusta o no os gusta. Bueno, este rosado es uno de mis sementales que tengo yo, un palomo ya que tiene seis años para siete. Para mí es muy bonito. Se le han criado palomos muy bonitos también. Lo tengo aquí, a ver si el Chacho puede criar con una paloma de lo que sacamos por ahí. A ver si os gusta, compañero. Bueno, aquí os presento otra paloma, una nevada plumina con un babero muy bonito, con muy buena cabeza, una paloma muy bonita. También la tengo emparejada con un nevado. A ver si tengo suerte y saco un nevado babero. Que tenía dos, pero los bichos me los van a matar. Hijo de esta paloma, precisamente. Es una paloma muy bonita. Vamos a ver lo que sale. Bueno, aquí os presento otro semental, que lo tengo aquí para ver si este año puedo sacarle también algo. Palomo de la raza antigua, un palomo con buena cabeza, buenas narices. Y para mí es un palomo también muy bonito para poder criarle ahí. Aquí os presento otro, otro de mis sementales, que está emparejado con la paloma esa que os he enseñado. A ver si puedes escuajarle algo y os gusta también. Este palomo también es muy bonito. Bueno, aquí os presento otro rosado, un palomo que tiene dos años, muy bonito. Lo he tenido que encerrar porque teniéndole a los bichos que me lo iban a matar todos. Este palomo es muy bonito, muy bonito. Y a ver lo que puedo criar. Quiero criar con una negra que tiene mi tío, a ver si sale con pizarro. Yo creo que sí, que saldrá con pizarro. Pero el palomo es muy bonito. Bueno, aquí os presento otro palomo, con tres años que tiene. Un palomo negro, muy bonito. Esta ahora está enguerando. Y vamos a ver si cría con una zarandalina en negro que le he metido. El palomo es muy bonito. A ver lo que sacamos aquí con él. Bueno, aquí os presento también una paloma, muy bonita, que vamos a ver si este año le sacamos algo. Que podamos resenar el palomo que me han dejado los bichos listos. El palomo es joven, el palomo que tiene dos años. Y a ver si os gusta. Bueno, aquí os presento otro macho. También lo tengo para criar. Un palomo muy bonito, muy elegante. Un palomo con buena cabeza, con buena anchura. Lo que pasa es que no se está quieto. A lo mejor no lo veis bien, pero es muy bonito. Un palomo muy elegante. Bueno, aquí os presento otro de mis sementales. También está emparejado con una paloma. A ver si puedo sacarle algo y... y sacar bonito. Que tengamos unos colores bonitos, con un buen babero y buenas anchuras. Este palomo es precioso, muy bonito también, el aire. Un palomo muy bueno, el aire, como otro dedo. El aire que estas cuantando, después es que hay una palomera. Rodeamente te unan... Lo que tienes que mirar un balé.